Cuando el arzobispo es invitado, lo puede rechazar, sobre todo porque se trata de católicos, de cristianos que estamos trabajando conjuntamente. Ojalá que todos los partidos políticos inviten al arzobispo, porque en este momento, como acabamos de escuchar, es sumamente urgente fundamentar todos estos valores de la vida, de la familia, del matrimonio, que son valores profundamente humanos en primer lugar y porque son humanos, son asumidos por la fe o la iglesia. Quiero dirigirme a todos ustedes, militantes de partidos políticos, hoy precisamente en este encuentro con jóvenes y adultos de la ANR, para ahondar en sus raíces culturales, donde la vida y la familia dan impulso al bien común, razón del ser de la política, es el bien común. Quiero conversar primero sobre el servicio que la iglesia hace a la sociedad. Desde la Constitución Nacional, existe una alianza histórica y progresiva entre el Estado y la iglesia, cultivando la praxis de comunicar y de trabajar conjuntamente por el bien común, por la dignidad de las personas y las familias. El principio constitucional y eclesial nos orienta a la colaboración, en educación, en la defensa de la vida y de la familia, en el acompañamiento de los campesinos, de los indígenas, en el acompañamiento de los recubridos, tanto en Takumbú como en el Buen Pastor, en el acompañamiento a los enfermos y sobre todo en la promoción de los valores humanos y culturales, es decir, todo un proyecto de vida nacional para obtener con el esfuerzo y la dedicación de todos un país de hermanos, en donde todos vivamos felices, seguros y orgullosos de ser ciudadanos paraguayos. En síntesis, esta cooperación de la Iglesia y el Estado se realiza a la luz de la Palabra de Dios, la administración de los sacramentos, la comunidad fraterna y las sabias orientaciones sociales procedentes del Evangelio. Esta historia cristiana y cultural ha sido y lo sigue siendo una gracia de Dios y una bendición para nuestro pueblo paraguayo. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio y la familia con el fin de no contradecir la sensibilidad actual por estar de moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por la familia y el matrimonio, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. Muchos no sienten el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las actitudes de Jesús. Que al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adultera. Así que una cosa es el ideal y todos debemos proponerlo. La otra cosa es la realidad frágil de cada matrimonio, de cada persona. Creo importante reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica. Por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. Se ha insistido mucho en tener hijos, tener hijos, tener hijos, pero poco se ha insistido en esta capacidad de comunión, de unión de la pareja. Tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas. Otras veces hemos presentado un ideal del matrimonio demasiado abstracto o un ideal de familia demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de familias reales. Entonces, esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino a veces todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Sobre todo nuestra misión hoy es fortalecer la familia y sus valores más genuinos. La misión de la iglesia es hoy ir, si nos invitan a otros foros, de poder transmitir estos mismos valores. Y ustedes también, de extender en sus lugares de trabajo, de acción social y política, de transmitir todos estos valores. Así que desde el matrimonio, donde se concibe la vida humana, desde la persona, que es mucho más que a veces nuestras mascotas, porque la persona está dotada de conciencia, de inteligencia, de voluntad, es semejante a Dios, único e irrepetible. Por eso no se puede atentar contra la vida, nunca, nunca, ni con el aborto, ni con la droga, ni con la violencia, ni con las ideologías de género. Queridos participantes de este encuentro, aparte de agradecerles la invitación, hoy tenemos una misión enorme, preciosa. Tanta gente que vive terribles consecuencias de la cultura de la muerte y del descarte como la ansiedad, la soledad, la inseguridad, la tristeza, la frustración, el desamparo, el suicidio y la violencia. Para nosotros toda vida vale. Por eso le decimos sí a la vida, como nos enseñaron las abuelas paraguayas, las gloriosas mujeres paraguayas que supieron construir después de vivir la destrucción de las guerras y de las ideologías del odio. Revistámonos de las armas del cristiano y luchemos por el bien, la verdad y la belleza. Superemos la corrupción que nos aqueja, pero sobre todo comenzando en la propia casa, en el hogar. Vamos a esta lucha para defender nuestra familia, para potenciar nuestra familia, para reconstruir nuestra nación con Dios como guía y donde hay cabida para todos sin exclusión. No tengamos miedo, no estamos solos. Somos un pueblo muy amado de Dios y de nuestra Madre María Santísima. Por lo tanto, que las familias con sus niños y jóvenes anuncian hoy esta gran verdad con sus palabras y con su vida. Dios te ama, así como estás hoy. Ama tu vida, ama tu familia. Viva la familia, viva la vida. Paraguay es pro vida, Paraguay es pro familia. Viva Cristo resucitado y viva nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. Muchas gracias.